El municipio de Esmeraldas prepara el procedimiento para asumir las competencias del Cuerpo de Bomberos de Esmeraldas. El concejal Tony Quiñones señaló que el Cabildo debe realizar una auditoría a la Casaca Roja antes de cumplir con este proceso. Los bomberos llegaron a un acuerdo con el presidente de la República, Rafael Correa, y se mantendrá el cobro del rubro económico en la planilla de energía, que financia parte de su presupuesto, pero el alcalde de Esmeraldas, Lenin Lara, sostuvo que ya se preparan para asumir esta competencia. Sí, por resolución del Consejo Nacional de Competencias, organismo del cual incluso yo soy parte, en representación de los 222 alcaldes del país, se estableció que los cuerpos de bomberos ya deben pasar a los distintos municipios. Con algunas diferencias, dimensiones, digamos, de tamaños, dimensiones, incluso hay cantones donde no existe siquiera un cuerpo de bomberos. El concejal Tony Quiñones cree que antes de que el gobierno autónomo descentralizado del Cantón Esmeraldas se haga cargo de esta responsabilidad, se debe tomar en cuenta aspectos importantes, como realizar una auditoría al Cuerpo de Bomberos. En el Cuerpo de Bomberos tienen que realizarse auditorías para poder asumir esas competencias sin ningún problema. Allí habría que preguntarle al personal que trabaja allí si están de acuerdo o no con la presente administración, pero lo cierto es que es una necesidad y una obligación del municipio asumir la competencia del Cuerpo de Bomberos. Y tiene que ser urgente. La refinería, mire, es un peligro. No solo la refinería, lo que sucedió en la calle Bolívar fue un claro ejemplo, porque también estamos amenazados por la escasez de agua potable. Entonces requerimos tener un Cuerpo de Bomberos eficiente, ágil, oportuno, pero que tenga también la implementación del cambio. El alcalde Lara indicó que aunque aún no se ha determinado el monto que se destinará para el mantenimiento de la institución bomberil, se asumirá cuando tenga que hacerlo. Ya nos estamos preparando, estamos haciendo el proceso de lo que tiene que ser la inclusión. Debemos precisamente generar lo que va a ser esta competencia como responsabilidad del municipio, así que es parte de nuestra preparación. Mientras que el concejal Quiñones manifestó que ya existe una base a través de un proyecto de ordenanza. Desde la administración anterior se ha venido realizando una serie de acciones pendientes a asumir algunas competencias. En el caso del Cuerpo de Bomberos, la administración anterior dejó listo un proyecto de ordenanza que no fue discutido, pero sí el proyecto de ordenanza quedó listo para asumirla. Yo creo que la actual administración no puede darle ya más vueltas. Los cuerpos de bomberos están atravesando una crisis muy grande. Una de las cosas es que, al menos en nuestra ciudad y en nuestra provincia, no están equipados como tiene que ser. Andrea Chere, Telecosta.